Buenas chicos del tiempo, hoy os traigo un vlog un poco improvisado con mi gorra de vlogger Mentira, yo me dedico a los gameplays Hoy quería hablaros de un tema que está muy reciente, que es muy hablado por muchos grandes youtubers Y yo sé que tengo muy pocos suscriptores, pero he forjado una opinión acerca del tema Y quería compartirla con vosotros para ver cuántos de vosotros estabais de acuerdo A ver, sé que hay cierto sector de Youtube que le interesa mucho salseo, el morbo, los conflictos, el cómo reaccionan los youtubers acerca de estas cosas Pues yo quería daros mi opinión, sinceramente creo que esto no le hace bien a Youtube Yo quiero dividirlo en dos lados, por un lado los que les gusta el salseo y los que les gusta el morbo y los conflictos Y por un lado los que no nos gusta el salseo y los que preferimos abstenernos del tema Y voy a explicarlo desde mi mera opinión, desde mi punto de vista de espectador Porque yo evidentemente no he participado en ninguno de estos conflictos ya que soy un Youtuber pequeño y tampoco querría hacerlo, ¿vale? Ahora voy a hablar desde un punto de vista que está en medio, que sería el respeto Debo entender por un lado que los que les gusta el salseo les guste ver este contenido Y que esté en Youtube no significa que haga mal a la comunidad de Youtube Porque tú lo que tienes que hacer si no te gusta, que es lo que hago yo Es pasas del vídeo, no te metes en fregados y simplemente dices Vale, voy a respetar a los que les gusta el salseo A mí no me gusta y simplemente voy a pasar de ello Voy a hacerle, no voy a hacerle caso Esto es como cuando alguien te cae mal y tú dices Voy a pasar de él, no voy a hablar con él y ya está Y se acabó, y se acabó ahí Pero no, en Youtube esto está siendo de otra manera En Youtube todo el mundo se está molestando porque hay salseo Porque este se pelea con tal Pues te tiene que dar igual, que se pelee quien quiera Tú, como espectador, estás viendo los vídeos de esos Youtubers Por ejemplo, Call of Duty, imaginaros que está pasando, ¿vale? Imaginaros que un Youtuber de Call of Duty está teniendo un conflicto Tú ves sus vídeos de Call of Duty porque te gusta Call of Duty Y porque te gusta su forma de comentar Bueno, pues no te vas a ver sus vídeos de salseo si no es lo que quieres Si es lo que quieres, vale, pero eso ya hablaré más tarde Pero si lo que de verdad quieres es ver sus vídeos de Call of Duty Y ver cómo juega tal Pues te miras eso y abstente de mirar lo demás Porque no solo haces daño a la comunidad de Youtube Dando like o dislike o dando tu opinión Que no sabes si está acertada porque no puedes saber la verdad absoluta No, estás dañándote a ti mismo porque Imaginaros que tú ves a un Youtuber Y a ti te gusta su forma de comentar y de jugar y tal Ahora pongámonos en la situación en la que Alguien ve ese vídeo de salseo Y dice, bueno, vale, ha tenido un conflicto con tal Y yo creo que él tiene razón Vale, hasta ahí bien Imaginaros que con el que está teniendo la pelea Saca un vídeo y empieza a sacar pruebas Y dice, bueno, esto tal, porque tal, porque tal Y tú dices, hostia, pues El que yo sigo no tiene razón El que tiene razón es este Además está aportando pruebas que son reales Y está comprobado Ya la has cagado Un Youtuber que te gustaba Te deja de gustar porque ha entrado en un salseo Y porque no tenía razón ¿Te estás haciendo un favor a ti? ¿Estás haciendo un favor al Youtuber que te gustaba? Porque ahora, claro, como te ha mentido Te deja de gustar O estás haciendo un favor al Youtuber que se ha metido con el Youtuber que te gustaba Evidentemente, al segundo Estás haciendo un favor al Youtuber que se ha metido con el que te gustaba ¿Por qué? Porque su objetivo son Sus objetivos es Meter a el Youtuber con el que tiene el conflicto En la mierda Joder Al Youtuber con el que tiene el conflicto Y esto está siendo así en todos los conflictos Entonces, yo lo que hago Que os lo recomiendo Es paso de salseos Directamente Lo que hago es Vídeo de salseo ¡Sasca! Ni lo veo Para mí ese vídeo no existe Y me va bien Porque yo puedo seguir viendo los vídeos de ese Youtuber Que me tiene miedo a que me haya mentido Porque a mí no me ha mentido Yo no he visto ese vídeo A mí no me ha mentido nunca Sí, puede haber mentido a muchísimas personas Haciendo un vídeo sobre salseo Pero lo que yo veo es un vídeo en el que él juega Un vídeo en el que él comenta Y yo debo respetar que quiera dar su opinión acerca de un salseo y de un conflicto Pero si no la comparto No la comparto Y ya está Pero en Youtube está pasando otra cosa que es mucho más distinta Que es Todo el mundo se mete en los salseos Todo el mundo ve los vídeos del salseo del otro Tal, tal, tal ¿Es morbo? No lo sé Pero, en fin Yo como espectador recomiendo eso Si tú estás viendo a un Youtuber Ese Youtuber te gusta Y no quieres ver un vídeo de salseo Simplemente te lo salta Es como un vídeo que nunca debe haber existido para ti Sí, luego puede repercutir en el estado de ánimo de ese Youtuber Bueno, ahí ya no te debes meter Es vida personal ¿Entiendes? Es vida personal Que lo quieran hacer público Que lo hagan público Pero tú debes respetar hasta cierta medida Que él va a seguir subiendo vídeos Puede que incluso sea su profesión Dependiendo del grado del Youtuber Entonces, debes apartarte de eso Es mal Es mal para ti Y para el Youtuber que estás viendo Debes de verlo desde dos puntos de vista Que es el tuyo como espectador Y el punto de vista En el que está La persona que está siendo dañada O que ha dañado Ahora vamos a pasar al punto de vista De los que les gusta el salseo Ahora hemos visto el punto de vista De los que no les gusta el salseo O por lo menos el mío Que no me gusta el salseo También hay varios distintos puntos de vista De los que no les gusta el salseo Que simplemente se quejan Porque dicen Oh, es que ha subido vídeo de salseo Es que ha subido vídeo de salseo Y a mí no me gusta que suba esos vídeos Porque entonces He perdido un vídeo Que me podría haber gustado De Call of Duty De Minecraft Es igual Tú sáltatelo Hazle el vacío a ese vídeo Es mi recomendación Porque si no Os vais a hacer comidas de olla Que son innecesarias Molestaros por el Youtuber Que os gusta Vale, sí Darle ánimos Eso lo veo bien Le podéis decir Esto pasará Esto terminará Irá todo bien Vale Eso sí, vale Es lógico Pero tampoco seáis Destructores Ese sería el punto de vista De Ese es mi punto de vista Como espectador Al que no le gusta el salseo Pero hay que respetar Y hay que opinar Acerca de los que sí Les gusta el salseo Vale, los que sí Les gusta el salseo Vamos a hablar de ellos Son gente Que les va el morbo Les gusta el conflicto Y eso Hay que respetarlo Porque ese contenido Se consume Y si se consume Significa que Está aportando dinero A Youtubers Que son profesionales A Youtubers que cobran Y reciben dinero Por sus vídeos Y eso Hay que respetarlo Si hay gente Que le gusta Vale Sí, les gusta No comparto su opinión Es perfecto Vale Pero libertad de expresión Si no te gusta Su opinión No os metáis con gente Que le gusta el salseo Simplemente porque le gusta el salseo Hay que respetar Tanto la opinión De que no me gusta el salseo Como la de que me gusta el salseo O la opinión De que me gusta el conflicto Como la de que no me gusta el conflicto Hay que respetarlo No te vas a meter Con una persona Porque dices Ah, es que te gusta el salseo Es que Te gustan los conflictos Vale, perfecto No pasa nada Se puede convivir En paz y armonía Te gustan los conflictos O no Aunque no lo parezca Sobre todo en una comunidad de Youtube Ya que no te ves cara a cara Con una otra persona Y es todo a través de Internet Entonces Eso es un plus Vamos a centrarnos más En las personas A las que les gusta el salseo Ahora mismo ¿Por dónde empiezo? Estas personas Les gusta el conflicto Vale Les gusta el morbo Y les gusta Que haya problemas en Youtube O simplemente Les gusta Ver historias Que ocurren en Youtube Y lo viven Como de cerca Porque claro Tú no puedes tener La verdad absoluta Eso es cierto Pero si te gusta Como espectador Los conflictos Es algo que se debe entender Hay gente así Y eso se tiene que entender Vamos Yo estoy en la contraposición De estos Pero no por ello Me meto con ellos Ni les desprecio Ni nada por el estilo Simplemente los respeto Y yo creo que es lo que hay que hacer La libertad de expresión Es algo que se ganó Hace muchísimos años Y si no recortad La época de los ilustrados Con el movimiento francés Sí Ahora Meto algo de historia Os vendrá bien Os vendrá bien Pues la libertad de expresión Consiste en esto Respetarse unos a otros Decir que me gusta el salseo No tiene por qué Lapidarme como persona O no tiene por qué Rebajarme como persona O hacerme inferior a otra Me puede gustar el salseo Yo puedo entender Que a ti te guste el salseo Puedo entenderlo A mí no me gusta Espero que tú entiendas Que a mí no me guste Y que respetes Que no quiera hablar de ello O que simplemente No quiera darle cabida En mi persona Al salseo De hecho No he visto Absolutamente ningún vídeo De salseo Lo único que he visto Ha sido en las redes Movimientos por Twitter Y tal No me gusta el salseo Y debo respetar A la persona A la que le gusta el salseo Porque le gusta el morbo Porque le gusta el conflicto Lo que sea Debo respetarlo Es libertad de expresión Es siempre lo mismo No es Sí, porque a mí No me gusta el salseo A ti no te tiene que gustar El salseo Y no voy a respetar Que te guste el salseo No, las cosas no son así Si a una persona Le gusta el salseo Tú debes respetarlo Y si a ti no te gusta el salseo Incluso te llega Al nivel de molestar Simplemente Silencia personas en Twitter No veas los vídeos De esas personas Que hacen el salseo Y ya está Y de verdad Estoy haciendo un poco Del abogado del diablo ¿Vale? Porque los salseantes Son muy odiados Por los que no les gusta el salseo Pero al revés Los que no les gusta el salseo Son muy odiados Porque se meten Con los que les gusta el salseo Entonces Lo que pido Desde mi humilde canal De más de 1500 suscriptores Que no es nada en comparación Con estos canales Que están teniendo estos conflictos Lo único que pido Es paz ¿Vale? Respetemos Que a la gente Le gusta el salseo Que a ti no te gusta Pasas de ello Y yo Es una posición Que voy a mantener Y que recomiendo mucho Si te gusta el salseo Vale Mírate los vídeos de salseo Coméntalos Habla por Twitter Haz lo que quieras Debes ser libre De dar tu opinión Acerca del tema Aunque no esté acertada O si lo esté Pero Debes ser libre De opinar Debes Hacer lo que crees conveniente Debes apoyar al youtuber Que está teniendo el conflicto Si crees Que eso le va a servir Debes apoyar A ese youtuber también Si crees Que le Le subirá la autoestima Si Le va a venir bien En su día a día Si Él Va a ver tu apoyo Me parece perfecto Me parece correcto La conclusión es ¿No te gusta el salseo? Muy bien Pasa de él No le des cabida En tus redes sociales Tú simplemente dale tiempo al tiempo Esos conflictos acaban No son para siempre No son eternos Si eres una persona Que le gusta el salseo Me alegro por ti Porque estás teniendo Muchos vídeos en Youtube Acerca de ello Conflictos Son cosas que a ti Te pueden llegar a gustar Que te pueden hacer pasar Un buen rato Etcétera Y eso Yo Persona Que no le gusta el salseo Debo respetarlo Y esa es la conclusión El respeto Y la libertad de expresión Deben estar siempre ahí Si Tú puedes decir por tus redes sociales Es que no me gusta el salseo Y lo puedes reflejar Pero Si no te gusta Y hablas de ello Lo único que consigues Es que se fomente Porque estás hablando del tema Porque La gente Da visitas La gente da likes La gente da dislikes Si eres uno que no le gusta el salseo Y estás dando visitas Estás dando likes Estás dando dislikes Ya la estás cagando Porque simplemente El hecho de que lo hagas Está haciendo Que haya mayor repercusión Sobre los temas Que a ti no te gustan Como persona que no le gusta el salseo En cambio Si eres una persona A la que le gusta el salseo Veo bien Que sí Que das likes Que comentas Que das tu opinión Vale Me parece correcto Y yo lo voy a respetar Como persona que no le gusta el salseo Y ya he dicho esta frase Muchísimas veces Pero Es libertad de expresión Tanto la de un lado Que le gusta el salseo Y le gusta decir que le gusta Y like Y opinión Y lo que sea Como la de No me gusta el salseo Lo voy a decir en mis redes sociales Y voy a decírselo a la gente Pero no voy a fomentarlo Me parece bien Son dos bandos Que están opuestos Pero yo creo que habría que hablar Del tema de Me gusta el salseo No me gusta Me gustan los conflictos No me gusta Me gusta el morbo No me gusta Había que decirlo Alguien tenía que decirlo Y si no era yo Probablemente Dentro de unos días Unas horas Unos minutos Quien sabe Alguien habría hecho un vídeo Exactamente igual que el mío O quizás no Quizás no con mi punto de vista Que a gusto me he quedado Esa ha sido la conclusión Y que espero que os haya gustado Y que os quedéis en mi canal Porque este ha sido Uno de los primeros vlogs De muchos Voy a intentar traer Más vlogs al canal Si gusta este Y yo creo que Era un tema Del que había que hablar Y sinceramente Yo creo que Una vez lo edite Va a quedar bastante bien Y va a quedar bastante claro Que opino Yo como persona Que no le gusta el salseo Y lo que Yo creo conveniente Para una persona En la que no le gusta el salseo Y puede verse afectada Por él De alguna manera Agradezco mucho Que hayas tomado tu tiempo Para estar aquí En mi canal Y haber visto mi vídeo Así que Nada Muchas gracias Y nos vemos en la próxima No te olvides de dar like Si te ha gustado Y like si no te ha gustado Dejar un comentario Acerca de lo que opinas Del tema Y compartirlo Si te ha gustado Mi punto de vista Y lo compartes conmigo Así que nada Nos vemos Adiós